Este día estoy con un gran artista que es Alfonso Flores, quien es artista de la fotografía. La fotografía vista de un punto de vista diferente, valga la redundancia. Pero cuéntanos, ¿qué sientes cuando tomas esas fotos? ¿Qué buscas? Para mí la fotografía es una forma de plasmar tu visión personal del mundo y de las cosas. Yo me he especializado en lo que es fotografía de danza. Y muchas veces la gente va, observa, y para uno es el reto de buscar tanto lo que la gente ve como lo que uno quiere plasmar. De conformar las composiciones, muchas veces, de lo que está sucediendo en un plano principal con el fondo. Cosas que la gente a veces no puede observar. Y cómo podrías explicarme, bueno, es diferente el ojo del artista, cómo lo ves. ¿Por qué te ha gustado la danza? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente la danza? ¿Por qué fotografías? Mira, desde pequeño yo me crié en un ambiente completamente artístico. Mi mamá es amante de la pintura, de todo el arte también, ya se dedico a la pintura. Mi hermana es baletista. Yo me formé como músico y luego también me dediqué a la fotografía. Y como parte de todo eso siempre me llamó la atención no bailar, no ser bailarino. Pero sí observar la danza y observarla desde un punto de vista tanto más técnico como interpretativo a lo que ellos hacen. Entonces siento que muchas veces hay otros que se dedican a eso. Pero lo ven, lo siguen viendo como espectadores. Ah, tú lo ves como otra visión. Se dan cuenta cómo depende del ojo con el que se miren las cosas. Alfonso, ¿dónde podemos encontrar tus fotografías? Pueden encontrarlas mayormente en Instagram, es alfonsoflores.af y en Facebook, af.alfonsoflores. Alfonso Flores. Muchísimas gracias, Alfonso Flores, por haber estado con nosotros en su programa. Un poco de todo con Claudia Ceredón y gracias a ustedes por sintonizarnos.